El evangelio son buenas nuevas de salvación Vivíamos en un mundo de confusión A los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos Donde quiera que se presente, porque usted no se anda predicando usted mismo Usted anda predicando a Cristo Jesús Bienvenidos a nuestra escuela dominical por las casas El Señor les bendiga a todos los que nos están sintonizando en el día de hoy Saludos al Pastor Puerta que siempre está pendiente de que esta escuela dominical por las casas Llegue hasta sus hogares Ustedes disfruten de una escuela dominical llena de bendición A través de Luz TV7, nuestro canal más bendición Hoy tenemos el tema confiabilidad de la Biblia Hoy hablaremos por qué la Biblia es confiable, sí o no Vamos a la lectura de la palabra y ya vengo para decirte lo que el Señor nos tiene para nosotros en el día de hoy Que Dios les bendiga, sean bienvenidos en esta mañana a esta hermosa escuela dominical Vamos a leer la palabra del Señor en segunda de Timoteos capítulo 3 Allí vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 17 Es la lectura que nos ocupa en este día Y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 17 Abra su Biblia, segunda de Timoteo 3, del 15 al 17 Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Toda la Escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra Padre, te damos gracia por esta palabra que nos has permitido leer Señor, te pedimos que tú nos des el discernimiento Que nos des esa sabiduría para entenderla En el nombre de Jesús, Amén Muchísimas gracias a la pastora Francis Cortés de Colina Por la lectura de la palabra del Señor El texto para memorizarlo tenemos en Juan 5, 39 Repítalo conmigo Escudriñá las Escrituras Porque a vosotros os parece Que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí ¿Puede repetirlo conmigo? Escudriñá las Escrituras Porque a vosotros os parece Que en ellas Que en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Es importante, mis amados hermanos Que nosotros tengamos claro La confiabilidad de la Biblia Porque Porque nosotros debemos confiar en la Biblia Si la Biblia fue un libro escrito Hace tantos años La Biblia ha pasado de prueba en prueba De rigurosas pruebas Teológicas Escatológicas Literales Históricas Y ha demostrado ser la palabra inspirada de Dios Y aquí algunas pruebas de la confiabilidad De las Sagradas Escrituras Jesucristo apoyó firmemente la autoridad Del Antiguo Testamento como la palabra de Dios Jesucristo Jesucristo exhortó A escudriñar A investigar A estudiar la Biblia ¿Dónde? En el texto Que les acabo de enseñar Escudriñá las Escrituras Porque a vosotros Os parece que en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas son Las que dan Testimonio De mí Eso está en Juan 5.39 El Señor nos manda Que escudriñemos El apóstol Pablo Lo estaba predicando A unos cristianos en Berea Y ellos investigaban Si lo que Pablo Estaba enseñando Era verdad No está mal Que cada versículo Que nosotros demos En las Escrituras El que continuamente repitamos El apóstol dijo Para ustedes es seguro Y para nosotros es confiable El apóstol Pedro dijo Yo no me cansaré De recordar Siempre la palabra Aunque vosotros la sepáis Y estéis confirmados En la verdad presente Jesucristo anunció La formación Del Nuevo Testamento ¿Dónde? En el Evangelio según San Juan Capítulo 16 Versículo 12 Y versículo 13 El Señor dijo Aún tengo muchas cosas Que deciros Pero ahora No la podéis Sobrellevar Todo tiene su tiempo El versículo 13 dice Pero cuando venga El Espíritu de verdad Él Los guiará Toda La verdad Porque no hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que oyere Y os hará saber Todas las cosas Que habrán De venir De que está hablando El Señor Del Nuevo Testamento De los 27 libros Del Nuevo Testamento Jesucristo Jesucristo citó Abundantemente Las Escrituras Un ejemplo Lo tenemos En Deuteronomio Capítulo 8 Versículo 3 Jesucristo dijo Y te afligió Y te afligió Y te hizo Tener hambre Y te sustentó Con maná Comida Que tú no conocías Ni tus padres La habían conocido Para hacerte saber Que no sólo De pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios Eso se lo dijo El Señor Al mismísimo Satanás En Mateo 4 4 Cuando fue tentado Jesucristo Fue al desierto Para ser tentado Por Satanás Y ayunó 40 días Y 40 noches En 40 días Y 40 noches Estuvo hambre Y el diablo Le dijo Escrito está Ordenale a las piedras Que se conviertan En pan Pero era que Cristo no podía Obedecer La voz de Satanás Cristo estaba Destinado A obedecer La palabra De Dios Y con que Cristo vence A Satanás Con la palabra Escrita Mateo 4 4 El Señor Le respondió Escrito está Nótese Oiga bien Escrito Está No solo De pan Vivirá el hombre Sino de toda Palabra Que sale De la boca De Dios Jesucristo Dio ejemplos Extraordinarios Malaquías Capítulo 3 Versículo 1 El Señor Dios Todopoderoso Cerrando El Antiguo Testamento Deja una puerta Abierta Sobre la Confiabilidad Del Nuevo Testamento Malaquías 3 1 Dice Aquí Que yo envío Mi mensajero De quien se está Refiriendo De Juan el Bautista El cual Prepara el camino Delante de mí Y vendrá Súbitamente A su templo El Señor A quien vosotros Buscáis El Ángel Del Pacto A quien Decíais Vosotros Es aquí Que viene A dicho Jehová De los ejércitos Se fija La confiabilidad De las Sagradas Escrituras El Antiguo Testamento Cierra Hablando De Juan El Bautista Y el Nuevo Testamento Abra Hablando De Juan El Bautista Y de la Llegada Del Mesías Del Redentor Del Mundo Del Hijo De Dios De Jesucristo Nuestro Salvador Las profecías Mesiánicas Cumplidas Confirman La inspiración Bíblica Número Uno Que nacería En Belén Eso está escrito En la palabra Miqueas Capítulo 5 Versículo 2 Dice Pero tú Belén Efrata Pequeña Para estar Entre las familias De Judá De ti Me saldrá El que será Señor En Israel Y sus salidas Son Desde el principio Desde los días De la eternidad De quien está Hablando Miqueas De Jesucristo El Hijo De Dios Donde se Cumple la palabra En Mateo Cuando Cristo Nace De una virgen Concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Y el ángel Le anuncia A María Que el Redentor Del mundo Estaría En su vientre Lucas Capítulo 2 Versículo 1 Nos dice Aconteció En aquellos días Que se promulgó Un edicto De parte De Augusto César Que todo El mundo Fuese empadronado Este primer censo Se hizo Siendo Sirenio Gobernador De Siria E iban Todos Para ser Empadronado Cada uno A su ciudad De donde Era María Y José Ellos subieron A Galilea Y José Subió De Galilea De la ciudad De Nazarea Judea A la ciudad De David Que se llama Belén Por cuanto Era de la casa Y familia De David Para ser Empadronado Con María Su mujer Desposada Con él La cual estaba En sí Es decir Se cumple Proféticamente La profecía Mesiánica De que Cristo Debía nacer En la pequeña Belén Yo he considerado Siempre Que las Ciudades O los pueblos No hacen Los hombres Son los hombres Los que hacen La ciudad Belén Era pequeña No era conocida Pero hoy Belén Es conocida En el mundo entero A través ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús Que nació En Belén De manera Que todas Las profecías Mesiánicas Se cumplen En la confirmación De la inspiración Bíblica Que Cristo Sería vendido Por treinta monedas De plata Eso lo dice Zacarías Capítulo 11 Versículos 12 Y 13 Y les dije Si os parece bien Dadme mi salario Y si no Dejadme Y pensaron Y pensaron Por mi salario Treinta Piezas De plata Y me dijo Jehová Échalo Al tesoro Hermoso precio Con que me van a apreciar Y tomé Las treinta Piezas De plata Y las eché En la casa De Jehová Al tesoro O sea Que estaba escrito Que Cristo Sería vendido Por treinta Monedas De plata Y por treinta Monedas Exactas Judas Vendió A Cristo Eso está En Zacarías Y se cumple En los santos Evangelios Mateo Capítulo 26 Versículo 14 Da el cumplimiento De Zacarías Entonces Uno de los doce Que se llamaba Judas Iscariote Fue a los principales Sacerdotes Y les dijo ¿Qué me queréis dar? Y yo os entregaré Es decir ¿Qué me dan Por mi salario? Y ellos le asignaron Treinta Piezas De plata Que exacto Encaja Una pieza Con la otra La Biblia Es exacta Dijo La palabra Profética En el Antiguo Testamento Que Cristo Sería vendido Por treinta Monedas De plata Y lo confirma Mateo Veintiséis Catorce Y quince Que por treinta Monedas De plata Judas Eso está en el Salmo Veintiséis 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 Mi dedo En el lugar En el lugar En el lugar De los clavos Y me tiene Mi mano En su castado No creeré ¿Por qué Tomás Dijo eso? Porque estaba escrito Que Cristo Sería clavado A sus manos Y sus pies Y una lanza Traspasaría Su costado Tomás dijo Si así fuere Yo lo creeré Mire lo que dice El versículo 26 Ocho días después Estaban otra vez Sus discípulos Dentro Y con ellos Tomás Llegó Jesús Estando las puertas Cerradas Y se puso en medio Y les dijo Paz A vosotros Porque donde Cristo Llega Mis amados hermanos Según la escritura Hay paz Juan Veinte Veintisiete Luego dijo A Tomás Pon aquí Tu dedo Y acerca Tu mano Y métela En mi costado Y no seas Incrédulo Sino Creyente Tomás Estaba avergonzado Sabía Que Cristo Era el Mesías Sabía Que todas Las profecías Se cumplían En Cristo Jesús Por eso La Biblia Es confiable Porque la Biblia Habla de un Mesías Que había de venir Y vino Aunque esté escrito A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Pero a los que le recibieron A los que confiaron Y valga la redundancia En la confiabilidad De la Biblia Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Estaba escrito Que repartirían Y sortearían Y sortearían Sus ropas Estaba escrito Y se cumplió Juan capítulo 19 Versículo 23 Dice Cuando los soldados Hubieron crucificado A Jesús Tomaron sus vestidos E hicieron Cuatro partes Una para cada uno Tomaron también Su túnica La cual era Sin costura De un solo tejido De arriba Hacia abajo O sea que toda Profecía Mis amados hermanos Nos demuestra La confiabilidad De la sagrada Palabra Del Señor Desde que se escribió La Biblia La han perseguido Han quemado La historia De la Biblia Algunos Han perseguido A los protagonistas De la escritura Pero no han podido Borrar La confiabilidad De la palabra De Dios Sigue siendo Confiable ¿Por qué? Porque cada Promesa Que está escrita En la palabra Cada profecía Que está escrita En la Biblia Se ha cumplido Y se cumplirá Puedo decir Con la Con toda el alma Y con toda la sinceridad La confiabilidad De la Biblia Está En que se ha cumplido Se está cumpliendo Y se cumplirá Pasado Presente Y futuro Están Establecidos En las sagradas escrituras Debemos confiar En la Biblia ¿Por qué debemos Confiar En las sagradas escrituras? Porque la Biblia Es recta Y fiel Según el Salmo 33.4 La Biblia dice Porque recta Es la palabra De Dios Y toda su obra Es hecha Con fidelidad Miren que palabra Tan extraordinaria Me llena el alma Decir esta palabra Porque es recta La palabra De Jehová Porque la Biblia Dice Hay de aquel A que a lo malo Le diga bueno Y al calo bueno Le diga malo La Biblia A lo bueno Le dice bueno Y a lo malo Le dice malo ¿Quién es que establece Lo que es malo? Dios ¿Y quién es el que establece Lo que es bueno? Dios ¿Y quién inspiró La Biblia? Dios Y su santo Sombo Establecieron Quién fue el primer Escritor de la Biblia Dios Cuando escribió Con su dedo Los diez Mandamientos Dios le entregó A Moisés Una tabla Escrita Por ambos lados ¿Qué representan Los ambos lados? El Antiguo Y el Nuevo Testamento Escrita Por las cuatro partes ¿Qué representan Las cuatro partes? Los cuatro evangelios De Cristo Jesús Debemos confiar En la Biblia Porque la palabra De Jehová Es recta Y toda la palabra De Jehová Es hecha Con fidelidad Segunda De Timoteo 3.16 Dice Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para redarguir Para corregir Y para instruir En justicia Quiero detenerme Un momento Para explicarte Esta palabra Pablo le escribe A Timoteo No se equivoquen Con las sagradas Escrituras La confiabilidad De la palabra De Dios Está En que toda Escritura Es inspirada Por Dios Todo mensaje Que usted dé Debe ser Inspirado Por Dios Y no lanzando Puntas A nadie La escritura Debe ser útil ¿Para qué debe ser útil? Para enseñar Cuando alguien Se sienta contigo Y abre la palabra Tiene que ser Para enseñarte Para redarguirte Si estás mal Y que puedas Corregirte En el camino correcto Para corregirte Y para instruirte En justicia Que extraordinaria palabra Le da el apóstol Pablo A Timoteo Timoteo Utiliza la palabra Para instruir No para criticar Utiliza la palabra Para redarguir Para enseñar No para cosas malas Sino para que la palabra Sea utilizada Para bien ¿Por qué otra cosa Debemos confiar En la palabra Del Señor? Porque la palabra De Dios Ha permanecido En el tiempo Conforme Al Salmo 119 89 Para siempre Oh Jehová Permanece Tu palabra Y mira que la han perseguido A lo largo De la historia Por los siglos De los siglos La Biblia Ha sido perseguida Siglos han pasado Algunas veces Prohibidas En la historia De la Sagrada Escritura Algunos gobernantes La prohibieron estudiar Algunos solamente Se la entregaban A los religiosos Y el pueblo No podía estudiarla Pero la palabra Permaneció Permanece Y permanecerá Por los siglos De los siglos Isaías 48 Sé que se la hierba Marchítese la flor Más la palabra De nuestro Dios Permanece Para siempre Es imborrable Aunque usted Quiere exterminar Las letras De la Sagrada Escritura Volverán a aparecer Por eso dice la Biblia Átalas en tu mano Y tenla como señal Entre tu frente Compártela con tus hijos Compártela con la iglesia Con tu generación Enséñale Las Sagradas Escrituras Debemos confiar en la Biblia Por su fiel cumplimiento En el presente En el pasado Y en el futuro Porque fue inspirada Por el Espíritu Santo La Biblia es Inspiración divina Conforme a Hechos 1.16 Varones hermanos Es necesario Que se cumpliese La Escritura En que el Espíritu Santo Habló antes Por boca de David Acerca de Judas Que fue guía De los que prendieron A Jesús Ya la Biblia Tiene vigencia Era necesario Dice el apóstol Que se cumpliese La Escritura Salmo 119.16 Dice Me regocijaré En tus estatutos Y no Me olvidaré De tus palabras Conforme Dios Lo había dicho Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que de día Y de noche Vas a meditar en él En eso Se comprueba La confiabilidad De la Biblia Es confiable La Biblia Lo puedo decir Porque cada palabra Que ella dice Se cumple En mi vida Se cumplirá En tu vida Si tú tratas De agradar a Dios Si aceptas A Cristo Como tu Salvador La Biblia Se cumplirá En tu vida Salmo 119 Verso 5 Es impresionante Se cumple En tu vida Dice Lámpara La lámpara Es la que alumbra El camino En medio De la oscuridad Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino Te doy un consejo Cuando sientas Que tu mundo Se oscurece Cuando sientas Que ya no puedes ver Cuando sientas Que ya el oxígeno No llena tus pulmones Corre a la palabra De Dios Dios tiene Para ti Promesas Extraordinarias En el Salmo 103 Dice Bendice Alma mía Jehová Y bendiga Todo mi ser Su santo Nombre Él es Quien te corona De favores Y misericordia Y eso Me llena Cada vez Que usted Se sienta Quebrantado Angustiado Corra A la confiabilidad De las palabras Del Señor Los caminos Serán abiertos La oscuridad De la casa Se convertirá En luz Segunda de Pedro 1.19 Pedro nos lo recuerda Con unas palabras Tan claras Dice Tenemos también La palabra Profética Más segura La palabra Profética Más segura No es la que Que una persona Te traiga Y te diga El Señor Te manda Hacer esto O aquello La palabra Profética Más segura Es Esta que está Escrita Nos da La confiabilidad De la Biblia Tenemos también La palabra Profética Más segura Como una entorcha Que alumbra En un lugar Ocuro Hasta que el día Esclarezca Y el lucero De la mañana Salga En vuestros En vuestros corazones Esta es la palabra Profética Más segura Como una entorcha Encendida En medio De la oscuridad O como cuando Está oscuro A las 5 y 40 De la mañana Y son las 6 Y el sol Comienza a aparecer La Biblia Es tan confiable Como el sol Que saldrá El día De mañana En conclusión Jesucristo Apoyó Firmemente Cada palabra Del Antiguo Testamento Y nos da Las revelaciones En lo que sería El Nuevo Testamento Las profecías Bíblicas Se han cumplido Una a una Y se siguen Cumpliendo Solo falta Que se cumpla La venida De Cristo Y el arrebatamiento De la iglesia Pronto Mis amados hermanos Nos iremos Con Cristo Jesús Para irnos Con el Señor A la patria celestial Debemos aceptarlo A Él Y la confiabilidad De su palabra Como real Y verdadera Apocalipsis 3.20 La Biblia Cierra diciendo He aquí Estoy A la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Cenaré con él Y él cenará conmigo La confiabilidad De la Biblia La tenemos Nosotros Día a día Cada promesa De la Biblia Se cumplirá Y cada sentencia De la Biblia También se cumplirá Por eso te digo Hoy Es el momento De aceptar A Cristo Como nuestro Salvador No dejes Para mañana Lo que puedas Hacer hoy Llévate la mano Derecha al corazón Y di conmigo Padre celestial Hoy Humilde como un niño Reconozco La confiabilidad De las santas Escrituras Me humillo Reconozco Que soy pecador Y creo En las promesas De las santas Escrituras Así como me promete Un infierno Si no acepto A Cristo Me promete El cielo Y la vida eterna Si lo acepto Y hoy Señor Te acepto Como mi salvador Me entrego A ti En cuerpo Alma Y espíritu Y un día Cuando parta De esta tierra Que tus ángeles Vengan a recoger Mi arma Y usted Abra sus brazos Y me diga Vení a mí Bendito de mi Padre Porque creíste Porque escrito Está Bienaventurado Los que no vieron Y creyeron Gracias Señor Amén Amén Y amén Que Dios Te bendiga Y que Dios Te guarde Vamos a hacer Vamos a hacer la oración En esta mañana Por todos los que están Quebrantados de salud Para el que cree Todo le es posible Y si usted cree Usted va a recibir Sanidad Padre En el nombre de Jesús De Nazaret En este momento Estamos pidiendo Por todos los que están Enfermos Señor Allí en sus hogares En los hospitales Te pedimos Padre Santo Ellos creen Que tú vas a hacer Un milagro maravilloso Un milagro creativo Y nosotros decimos Declaramos la palabra Creemos Señor Que tú vas a hacer El milagro Ordenamos A esas enfermedades Que caigan a tierra Por el poder De la sangre De Jesucristo Todo demonio De virus Que ande rondando En los aires Ahora le ordenamos Que caiga a tierra Por la palabra Fuera de esos cuerpos Fuera Fuera Por la palabra En el nombre De Jesús Y pedimos Que queden libres Gracias te damos Señor Porque tú Vas a hacer El milagro En el nombre De Jesucristo Amén Y amén Usted que hizo Esta oración Solamente crea Pero queremos Que usted nos cuente Ese testimonio Maravilloso De lo que Dios Haya hecho En su vida Escríbanos Allí al canal Luz TV 7 Cuéntenos Esas maravillosas Bendiciones Que Dios Le ha dado Y que Dios Le bendiga El evangelio Son buenas Nuevas De salvación Vivíamos En un mundo De confusión A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Pero a los que Le recibieron Les dio potestad De ser Hechos Donde quiera Que se presente Porque usted No se anda Predicando Usted Anda Predicando A Cristo Jesús Música 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 Música